Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. ¿Te animas a conocerlas? ¿Sabías que Josefine Garris Cochrein fue la inventora del primer lavavajillas comercialmente exitoso? Pues así es. Josefine se crió junto a su padre, John, un ingeniero hidráulico, quien inculcó claramente en su hija el interés por la mecánica y la ingeniería. Pero también hemos de citar a su abuelo, John Fitch, el inventor del barco de vapor del que hablaremos en otra ocasión en nuestro Sabías que. Nuestra protagonista, Josefine, diseñó el primer modelo de lavavajillas en la cabaña detrás de su casa, aunque hemos de citar que otros intentos de crear algo similar a un lavavajillas ya habían sido hechos para hacerlo realmente viable. Fijaos, en el año 1850, Joel Houghton patentó la idea de fabricar un lavavajillas que nunca se llevó a cabo. Y es que no fue hasta 30 años más tarde que esta mujer patentaría y construiría ella misma la primera máquina para lavar platos de manera mecánica. Pero expliquemos un poco la historia de esta invención. Josefine Cochrane fue una dama de la alta sociedad y perfecta anfitriona que veía como en esas largas veladas había mucho trabajo por hacer, entre otras cosas, limpiar los muchísimos platos que se ensuciaban. Pero hemos comentado también que ella era una dama de la alta sociedad. Por tanto, ella no era la que realizaba esa tediosa tarea. Esa estaba reservada al personal de servicio de su casa. Entonces, ¿cuál fue el motivo? Pues la ruptura de muchas piezas de su lujosa vajilla, que eran porcelanas chinas del siglo XVII. Y todo ello empezó a suponer un gran problema. Así pues, gracias a su ímpetu y a su determinación, puso en el mercado uno de los aparatos domésticos que hoy en día no falta en la mayoría de hogares españoles. Esta mujer emprendedora y defensora de esa máxima, si quieres algo, hazlo tú mismo, pues decidió diseñar una máquina que lavara su arsenal de cocina. ¿En qué consistía este aparato? Pues dentro de una caldera de cobre dispuso una rueda con una serie de compartimentos con cables en los que cupieran realmente de forma perfecta platos, vasos y otros utensilios. Dicha rueda se movía gracias a un motor mientras entraba y salía por distintos conductos, agua con jabón. Su lavavajillas fue evidentemente el primero en utilizar agua a presión, en vez de un estropajo para limpiar los platos dentro de la máquina. Había nacido de esta forma el conocido como lavavajillas Cochrane. Su invento se expuso en el año 1893 en la Exposición Mundial Colombiana en Chicago y ganó el primer premio por la mejor construcción mecánica duradera y adaptada al ritmo de trabajo. Pronto la invención de este artilugio llegó a oídos de diferentes hoteles y restaurantes de la zona que obligaron a Josefine a patentar su invento y a fabricar de manera más o menos masiva este nuevo artilugio. Josefine Cochrane fundaría ya en el año 1897 la compañía Garry's Cochrane que sería uno de los remotos orígenes de la conocida actualmente como empresa Whirlpool. Por último, citar que bien bien hasta mediados del siglo XX este artilugio fue realmente conocido y empezó a ser uno de los inventos más importantes para la mayoría de hogares de los diferentes países del mundo. Josefine Garry's Cochrane Inventora del primer lavavajillas comercial Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila Con Marta Valencia Lefler Gracias por ver el video Enventora del primer lavavajillas lớn Con Marta Valencia Lefler Sangre en un saludo Gracias.